¡El festejo del gordo Cabenagi! Fernando Cabenagi y su recordado festejo sin camiseta ¿Alguien te había dicho o se había instalado como que estabas gordo y festejaste un gol mostrando tu successful? No, si, ahí no era ni mi mejor versión ¡Sí que tengo! ¡Allí va, Gutiérrez, Cabenagi, 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 ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gal!! ¡El festejo del gordo Cabenagi! ¡Qué gordo! No era ni mi mejor versión, tengo que ser sincero, pero yo creo que un jugador gordo no puede jugar 10 años casi en Europa, ni a nivel profesional mucho tiempo, hoy el deporte de alto rendimiento no te lo permite, no te lo permite, es imposible, sí, pero más para boludear que otra cosa.